Jamás te das un gusto, jamás sales. Todo lo que haces es entrenar y entrenar. No puedo creerlo, es tan ridículo. Tienes un aspecto totalmente miserable. No estás disfrutando de tu juventud para nada. No entiendo por qué te sometes a semejante castigo. ¿Por qué tienes que llevar una vida tan complicada y difícil, Joe? Yo peleo no solo por la obligación y la responsabilidad que le debo al boxeo. A mí me gusta el boxeo, es mi vida y por eso lo he practicado durante todo este tiempo. Es lo que me gusta hacer y no puedo dedicarme a otra cosa. El boxeo está en mi sangre. Cuando boxeo me siento totalmente saciado, aunque sea por un lapso de tiempo muy corto. Después de la pelea solo quedan cenizas. Solo quedan las cenizas de mis angustias. Solo queda eso y estoy seguro de que Rikishi y Carlos sentían lo mismo que yo al boxear, ¿entiendes?